La alcaldesa de Bogotá visitó la localidad de Engativá como parte de la estrategia del plan integral de atención que se desarrolla esta semana en la zona. La mandataria dio a conocer los avances en materia de seguridad, ambiente, movilidad y manzanas de cuidado. La mandataria empezó su visita con un consejo de seguridad donde se evaluaron los resultados operativos en delitos de alto impacto para la ciudad. La administración distrital anunció que en Engativá proyectan 71 obras de infraestructura, de las cuales 33 ya están en marcha, como la remodelación del hospital Engativá, el centro de protección al adulto mayor y habitante de calle El Camino, la remodelación de la Plaza Quirigua, el colegio nuevo Cerezos y Nuevo Porvenir. Asimismo, se estima que en el 2023 Engativá tenga una nueva URI en el sector de la granja y una nueva casa de justicia. En materia social, en marzo será inaugurada una manzana de cuidado, la cual prestará sus servicios con base en el hospital de Engativá y tendrá a su alrededor un colegio, un centro a mar y tres jardines que se armonizarán. Este fin de semana, la alcaldía brindará una oferta de servicios enfocada principalmente a educación y empleo. Este viernes y sábado los esperamos en la Feria de Servicios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en Diver Plaza. Allí tendremos oferta de vacunación, oferta también de acceso a posibilidades de empleo, de educación, de becas que brinda la Alcaldía Mayor de Bogotá. Sobre enfoque ambiental, habrá un nuevo centro de acopio transitorio de reciclaje en el barrio La Florida. Y gracias a la gestión del Jardín Botánico de Bogotá, se han sembrado 3.498 individuos vegetales en la localidad. Gracias. Gracias.